¡Mate al movimiento! ¿Qué pasó? No, no. Qué valiosa, Marianita. Francesco, le dice que hay alerta, ¿no? Queríamos saber su comentario. Hay alerta. Va a llover menos de lo que todo el mundo dice. Mirá. No es grave. Va a llover, pero no es grave. Te pones del otro lado de la vereda. Cuando decís, todo el mundo dice... No, aparte. No, alerta amarilla decía. Alerta amarilla. Y alerta amarilla. Más nada que alerta amarilla. ¿Qué hace ese gesto de guitarra? Guitarreando. Igual me preocupé con esa denuncia para Coco. No jodamos con eso en estos días, por favor. ¿Y el cualquier? Por favor. Por favor. Por favor. Esos zócalos con mi amigo afuera de cámara nos asustamos. ¿Con qué? ¿Usted tiene amigos? No. Bien. Traje. A ver, ¿por qué traje este en la paso, Mariano? Cambiemos. No. Está incisivo. Estoy respondiendo a los ataques que recibo tras la cámara, que es impresionante. ¿Usted es el que hizo? No, no. ¡Ah! Pobre Mariano. No lo digo por vos. Si te encahuetean todos, ¿qué decís? El vístima. Me hago el vístima. El vístima. La vístima. Bueno, ¿puedo ir a mi espacio? Obvio. Me encanta que hables en voz, chicas. Bueno, traje un lampazo, pero no es para limpiar. Aunque sí, no se habían dado cuenta que no la paso. Tuve que decirlo. Esto lo vamos a usar. El lunes hicimos una rutina express, no sé si lo recuerdan, de ejercicios de fuerza, para cuando estaban con poco tiempo, para ejercitar la fuerza. Hoy traigo una rutina express de cardio, ¿está? Cuando estoy con poco tiempo para quemar calorías, para hacer un ejercicio, una rutina intensa puede ser de corrida, de bici, lo que estén acostumbrados a hacer, vamos a hacer un cardio en casa. Perfecto. Pongo esto simplemente porque es un obstáculo que nos va a ayudar a hacer algunos ejercicios. Es importante resaltar que no es una rutina para todo el mundo, ¿está? Es una rutina para gente que tenga cierto nivel de preparación, es una rutina de alto impacto, o sea, impacta bastante. Hay que tener cuidado de aquellos que tienen algún problemita. Repercuten en todas las articulaciones, en tobillo, rodilla, cadera, columna, o sea, hay que tener cuidado, no es para cualquier persona. Eso lo quiero decir, lo quiero destacar, porque si no hacen nada hace seis meses y van a hacer la rutina que estoy proponiendo hoy, seguramente, no sé si se rompen, pero les va a quedar doliendo alguna cosa y se van a acordar de mí mañana. Perfecto. Entonces, como no queremos que eso ocurra, hacemos los avisos del caso. Ustedes, Lucía Broca, el que viene entrenando con asiduidad, lo puede hacer perfectamente, si su profesora se lo permite, que creo que sí, está autorizada. Buenísimo. Bien, la rutina se compone de dos minutos de trabajo. Les cuento, vamos a armar un bloquecito de dos minutos, que es 15 segundos por ejercicio. Cuatro ejercicios, 15 segundos, hacen un minuto, eso lo hacemos dos veces seguidas, completamos dos minutos. ¿Se entendió? Perfecto. Cuatro por 15, uno por dos, dos. Uno por dos, dos. Bien, vamos acá. ¿Arrancamos? Dale. 15 segundos de skipping lateral. Usamos el bastón, el lampazo, para trabajar de costado, ¿sí? Con skipping lateral. Ahí ya se fueron 10 segunditos y vamos entrando en calor. Son seguidos, ¿eh? Entre ejercicio y ejercicio, no hay pausa. 15 segundos, me pongo de frente y hacemos rotación de cadera. ¿Está? Una y otra, trabajando oblicuos también. Ahí. Paso a un lado y al otro. Ay, qué difícil. Ay, casi no parto. Vamos, vamos, eso. Ahí, ahí. Eso, bien. Excelente. Tiempo y cambio. Adelante y atrás. Saltos bipodales. Eso. ¿Estamos? Siempre, punta de pie, siempre. Punta de pie siempre. Carga mucho tiempo. Y ahí, 15 segundos, corriendo adelante y atrás. Bien. Perfecto. Bien. Mucho trabajo de gemelos. Más en piso duro. ¿Está? Me quedan 5 segundos y completamos el minuto. Sube las pulsaciones. Tiempo. No entre en calor, sube las pulsaciones. Bastante. Esto, ahora tendría que ir de vuelta. Otra vez. Otra vez. Las rotaciones, los saltos y hacemos galopa. Galopa lateral. Ahí completé 2 minutos. Me tomo 30 segundos. caminando. Respiro. Cambio el aire. Me tomo 30 segundos caminando y voy de vuelta. Completo un bloque de 5. Puedo parar y tomar una pausa más grande. Como yo ahora que quedé agitado. Puedo tomar una pausa más grande de 2 minutos. O puedo seguir de largo. Y puedo hacer 10 minutos, 15 minutos, hasta 20. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 2, 30 de caminata. 2, 30 de caminata. ¿Está? Y ahí lo voy combinando. Lo importante es, según el nivel de intensidad que quieran hacer, si lo hacen de continuo o si le van poniendo pausas en el medio. Perfecto. ¿Estamos? Son 4 ejercicios. Skipping, rotación, Santos. 15. Corrí 15, completé. ¿Y las galopas? Decías de las galopas. Pará. Hice un minuto. La segunda. Cuando voy a la segunda, en vez de correr, cambio por galopas. Ah, cambiás por la galopas. Cambio la corrida por galopas. ¿Está? Perfecto. Completo 5 minutos. Puedo seguir a hacer 10. Puedo seguir a hacer 15 seguidos o 20. Perfecto. No creo que les dé para hacerlo. Se van a ahogar. Seguramente hacen 5 minutos. 4, 30. Toma una pausita de 2 minutos. Estiramos un poquito. Importante, elongar gemelos mucho. Es mucho trabajo. Sí, porque mucho trabajo gemelo. De punta de pie, de metatarso, carga mucho el gemelo. Lo estiro y lo repaso y vamos de vuelta. Perfecto. Cuando terminen, buen estiramiento. ¿Está? Buen estiramiento final de todos. Pero posteriores, quadriceps, gemelos, buen estiramiento y quedan prontos. Rutina Express, en 20 minutos, hacen un cardio espectacular. Impegable. Impegable. Tremendo. ¿Se animan? La verdad. No ahora, no ahora. Empegable. Empegable hablando. No, pero mirá a Cuquita como vino. No, Cuca está hoy. Está al nivel de los mortales hoy, por eso decíamos. Impresionante, impresionante el casado. Así que Coco, si querés vos, prepararte hoy de noche. Perfecto. Entre pausa y pausa, ¿me podés hacer una foto? ¿Vos podés usar las redes sociales? Sí, claro. No, porque hay gente que en la pausa yo puedo hacer lo que quiera. Vos me decís, acá decimos pausa, uno se toma un café, otro va al baño. A mí no solo me sigue, sino que lo he nombrado y etiquetado varias veces. ¡Ay, que salió el tiro para la cuna! No estoy denunciando, estoy diciendo algo que pasa. Mariano, yo me saco foto entre serie y serie, pero te sigo. Y te respondo. comentar, muy activo en redes sociales. El cardio sirve también para rendir en fútbol, para guardar el fútbol. vamos a la pausa. ¿Vas el viernes? ¿Vas el viernes? No podemos perder el viernes. Voy a decir una sola cosa y lo voy a decir ahora. Yo voy a ir el viernes, pero le gusta estar poco en la casa con la familia también. Los viernes ponen el fútbol, no es malo. Y no te lo digo a vos, no te lo digo a vos. Pará, pará. Es un comentario general. Pará, pará. Pará, 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 pará porque esto se puso interesante. Vení, vení de este lado. Vení, vení. Vení. A ver, ¿qué cámara tengo? Para si no, no quiero dejar a la chica. Vení acá un poquito más. Vamos allá, vamos allá. Perfecto. Lo hicimos un miércoles. No pudiste. Lo hicimos un jueves. Mierda y trabajo de noche. Lo hicimos un... No, no, ah, lo dejan para el viernes, el último de la semana. Lo hicimos un miércoles, no pudiste. Lo hicimos un jueves, que sí, que no, qué bueno, qué hago, que ponga pa' que fuiste. Lo hicimos un viernes, ¿no te sirve? Pero no me digas entonces que lo hacemos un viernes porque es el último día. Jugué, hice un gol, erraste un penalti, todo eso y jugué. Hiciste un gol que te di. Y después el viernes... Que te di. Y el viernes pasado no pude ir. Hice un gol que me diste, decilo. Una asistencia, sí, me diste. Una gran asistencia, perfecto. Riesculante. Especio grande para Mateo. El viernes jugamos de nuevo. ¿Y ese gráfico? Mariano, tres cocos cero. Bueno, entonces, queda el viernes, el viernes. Por ahora queda el viernes, puede cambiar. ¿Ok? Pero vos estás con la familia. Pero el viernes, al otro día no trabajás. ¿Sabés quién es el otro que dijo, ah, no, el viernes? ¿Quién? ¿Quién? Wissan. Pero no se puede creer. Entonces jugamos el viernes, porque no quiero opinar en nada de Wissan. Jugamos el viernes con Pau, tranquilo, no hay problema. Bueno, atención, este ejercicio que nos convidó de alguna forma Mariano Francesco en el día de hoy están en el canal de YouTube de Rechona. Este y un montón que han subido las entrenadoras y los entrenadores. Así que animate, termina el programa, entra a YouTube al canal de Rechona en YouTube y elegir la rutina. ¿Estás bien? Están en un programa paralelo ellas dos. ¿Tienen algún chiste ahí? Perfecto. Gracias, Mariano. Te espero el viernes. Nos vemos bien. Vale. Vamos a... Tomatela. Chao. Presentó Rechona. Sumate al movimiento. cómo nomás ... ... ¡Ah!